FUISTE AVE DE PASO Y NO SE POR QUÉ RAZÓN Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Yo que me siento mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Yo que me siento mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y descubrir el amor juntos cada mañana Yo que me siento mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y descubrir el amor juntos cada mañana Yo que te voy a ganas de ti Y me siento ganas de ti Y me siento ganas de ti